Fue hallado sin vida el cuerpo de un hombre en el sector de La Platanera, esto en jurisdicción del municipio de Palmira. Al parecer, correspondería al joven que habría caído a un canal de aguas lluvias el pasado viernes 7 de junio, el cual estaría relacionado con la identidad de Luis Eduardo Lozano, joven que fue reportado como desaparecido. Frente a eso, el capitán Jairo Soto, director de desarrollo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, indicó cómo fue encontrado el cuerpo y por qué se presume que corresponde a este joven. Unos areneros que están ubicados en la zona municipio de Yumbo avistaron un cuerpo, de los cuales dieron aviso a la autoridad competente y en ese caso compañeros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo fueron hasta el lugar y tomaron un registro fotográfico y evidentemente ese cuerpo que estaba boca abajo, pero a la orilla del Cauca, pero no al sector de Yumbo, sino al sector de Palmira, coincide con todas las características que nos habían dicho los familiares. De esta forma precisó cuál fue el recorrido que se realizó durante estos días de búsqueda. O sea, fueron tres días de búsqueda e hicimos un recorrido total desde el sitio donde aparentemente cayó hasta la desembocadura del río Cauca. Por eso dimos aviso a las autoridades competentes de que como no encontramos absolutamente nada, los ribereños del río Cauca dieran aviso en caso tal de que apareciera un cuerpo flotante. Cabe manifestar que fueron integrantes de la familia quienes indicaron que el cuerpo encontrado sí correspondería, esto al identificar las prendas que fueron halladas con él.